Hoy voy a hacer Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy pura tierra caliente aunque les parezca mal Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy pura tierra caliente aunque les parezca mal Siempre traigo en el alma Este bonito lugar Que viva tierra caliente, coyuca de catalán Coyuca yajuchilana, ayayay Y voy voy a hacer Por majestad te le grite con guerreres en lo al de poder Porque guerreros valientes Y se sabe defender Por majestad te le grite con guerreres en lo al de poder Porque guerreros valientes Y se sabe defender Siempre traigo en el alma A este bonito lugar Que viva tierra caliente, coyuca de catalán Coyuca yajuchilana, ayayay Y voy voy a hacer Y voy voy a... ¡Afómana! Música Con mi pistola, mi cito Voy caminando hasta llegar A llegar al chimpancito Que es la mera capita Y con mi pistola, mi cito Voy caminando hasta llegar A llegar al chimpancito Que es la mera capita Siempre traigo en el alma A este bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de catalán Coyuca yajuchilana, ayayay Coyuca yajuchilana, ayayayay Coyuca yajuchilana, ayayayay Suena a la bonita Música 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 Música